¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este nuevo video ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Maboy? Maboy, mucho gusto de no verte Por los que no me conocen, Luis León Aquí en la casa, primero, me gusta tu camisa Oh, antes estaba a Car Club Con la colaboración de mi amigo Chase Y la mía, espérate, espérate Sí Maboy, y obviamente no me pude dejar No me pude quedar atrás, también tengo la sudadera La hoodie, como le quieran decir, ¿Dónde la pueden conseguir? La link va a estar acá, sí, la link va a estar allá Compártame por el título Vinimos a una tienda de videojuegos Videojuegos, CDs De todo Aquí en esta tienda, ¿encuentran de esos discos De los viejitos, de los que son unos discos grandototes Así, amigos, esta tienda Bro, explícale, esto es tu video Primero que nada, ¿Cómo se llama la tienda? Sia Z-I-A, así, Sia Es un nombre muy extraño Pero simplemente es una tienda De CDs, videojuegos, DVDs Todo muy barato, el otro día Compramos algo para el Playstation En $10 Creo que ni una venta de garaje Tiene estos precios Esta tienda, amigos, es súper, súper barata Ustedes aquí los que van a mirar Se van a sorprender los precios en esta tienda Ojalá que podamos conseguir unos videojuegos Primero que nada, quiero enseñar toda la tienda Wow, es muy amplia $11 dólares y está nueva la película ¿Qué movie es? No sé Wow, amigos, chequense la tienda Sí, está muy grande, eh Mira, $3 dólares la de Hitman Y yo la mire gratis Pero no le digan a la policía Aquí de verdad tenemos la sección de DVDs Que son como las más populares Una Avengers en $13 dólares Wow Muy, muy, muy barato Son las clásicas populares Crack, si le podamos decir Sí, la de John Wick en $8 dólares Amigos, eso es muy, muy barato En el cine un ticket sale como a $15 dólares De que haga una película por $8 dólares Menos de eso La gente que ama las películas Y son fanáticos de esto De quedarse a ver una serie entera Es la tienda para ustedes $6 dólares, $5 dólares, $4 dólares Quiero encontrar la sección de las películas más nuevas Más recientes, a ver si hay Van a ser las Blu-ray Vamos a ver, todas las Blu-ray Como amigos, este movie fue muy, muy famoso En La Purge O en español creo que se dice La Pulga Algo así No me acuerdo O La Purge Creo que sí, La Pulga en español Sí, está muy, muy famosa Aquí está en $5 dólares Muy, 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 muy barato Pero bueno Basta de muchas películas Vamos a la área de videojuegos Bueno, aquí llegamos a la sección de videojuegos No esperaba encontrar tantos Mira, bro El de Far Cry $7 dólares Quiero, mira, mira Aquí mire Luego, luego El Watch Dogs 2 Yo lo compré en $60 dólares El básico Y aquí está en $20 dólares Y el de Luxe Edition Bro Wow $17 dólares Fue a Cry Limited Edition Mira, aquí está acá en Taro 5 Solamente hay uno ¿En cuánto está ese? $17 dólares Y ese normalmente está en, ¿en qué? Está en $50 No, $40 Nuevo, creo Sí, cuando sale nuevo, sí Pero cuando recién salió ¿Cuánto estaba? Oh, $60 dólares Sí, ¿verdad? Y hasta más Porque hay más ediciones Oh, era que hay un Bull Pro Oh, ya ¿En cuánto está ese? ¿En $100 dólares? No, el que compran es para el giveaway Ah, en $300 Pero nuevo Pero ya con el Call of Duty Si me llevo este Significa que voy a empezar todo desde cero Voy a comprar acá Y me hackeé la cuenta Porque no quiero empezar desde cero Amigos, aquí hay un PlayStation normal Está en $200 Y yo compré el mío en $250 o en $350 No me acuerdo Cuando tenía el mío Estaba a $300 $300, ¿verdad? $300 Todavía eso está a $300 dólares Sí, ya está en $200 Muy, muy, muy barato Y obviamente esos PlayStation vienen calados Por eso están aquí en la venta Están calados O sea, funciona O sea, sí está muy perfección Mira, aquí hay un PS Vita En $100 dólares $100 dólares No, ya tiene mucho tiempo Que le tiramos uno de esos ¿Qué juegos tienen aquí? Tienen de Macri Jackson Black Ops Injustice Metal Gear Oh, están de PlayStation 3 Para la gente que es amante de los videojuegos Así como nosotros Que somos viciosos Me estoy convirtiendo nuevamente en vicioso Era lo que no quería Estoy haciendo vicioso nuevamente Por cierto, descupe el pelo Ya compré un corte Ya hace un mes que no me corto el pelo Sí jugamos el Uncharted 4, ¿no? El 4, no Yo jugué el 3 Ah, no, sí, sí lo jugué el 4 De hecho, vine con el PlayStation que compré Oh, sí, es cierto Para los amantes de FIFA Ahorita estamos en el FIFA 20 ¿Por qué va a salir o ya salió el FIFA 20? No, no va a salir el FIFA 20 Aquí el más nuevo que tienen es el 18 Pero está en $18 dólares Viven aquí en las... Bueno, esta tienda está en Las Vegas Si vienen aquí Juegos muy, muy baratos Viven en esta tienda Hay muchas aplicaciones aquí en Las Vegas Pero demasiado barato Y aquí hay juegos de PlayStation 3 PlayStation 2 El PSP Hay de todo, bro ¿Por qué este se haga diferente? Amigos, aquí está el NBA más reciente Creo que el más reciente es el 20 Sí, el 20 ¿33 dólares? Y obviamente, ustedes saben que normalmente está en 60 O sea, está como a mitad de precio aquí en esa tienda Obviamente son juegos usados Pero no hay diferencia entre un juego usado y un juego nuevo Vienen galados, o sea O sea, no vienen rayados los discos Pero aquí ya no van a funcionar Todo sirve aquí, amigos Yo no sabía que hicieron un juego de Nemo Bro, PlayStation 2? Sí ¿En cuánto dólares este? Pero bueno, aquí va a ser la última pasada Para la sección de PlayStation 4 Vamos a ir a la sección de Xbox A ver qué hay aquí A ver qué hay allá Aquí la última pasada Por si quieren ver Aquí hay de todo, amigos Mi hermano se va a llevar el GTA V Para que juegue conmigo Para que juegue con mi hermano Por si no saben Antes de que empiecen a confundir las cosas Mi hermano hace tiempo atrás Él me regaló un PlayStation También fue el Pro A mi hermano he seguido comprándomelo Porque no quiero que la gente empiece a decir ¿Cómo que estás jugando? Y el PlayStation que compraste Es que no les pasó Sí, yo le regalé uno hace mucho Y yo después Yo regalé el mío también Y después compré otro para mí Obviamente no en todo eso hago videos Pero para que no quede esa duda Aquí Xbox One A ver qué hay aquí Juegos Oh, wow Mira que también están los nuevos Call of Duty Pero tampoco No miro el... Ah, no Es el Infinity Warfare No miro el nuevo, el Modern Warfare La otra vez que viene sí estaba, bro Y estaba en $20 Así me sorprendí Wow, wow Aquí está el GTA V Eso está en... Y el mismo precio de $18 $18 Pero obviamente no puedo comprar ninguno Porque terminé también regalando mi Xbox Tal vez me compre otro Pero está en el Xbox Pero ya no lo tenemos Porque se regaló Pero no está para el PlayStation 4 Sí, wow Pero ya, basta de videojuegos Vamos a ver qué más podemos conseguir aquí En esta tienda Que está muy, muy grande Muy amplia Aquí estamos en la sección de discos O sea Los discos grandes que se ponían en la... ¿Cómo se llama la máquina? ¿Anda es este? Ni idea Esos los les hicieron antes de que yo naciera Son unos discos A ver, saco uno Ese también Ese está abierto A ver, mira ¿Quién es Pablo Cruz? ¿Quién es Pablo Cruz? Sabra Dios Están $3 Bro, mira A ver el disco Yo nunca he visto uno en persona Oh Bro, ¿qué onda con esto? Están curiosos Qué bueno que no nací hace 50 años ¿Cómo avanzaba la tecnología? En serio Sí Ahora ya puro Pandora y Spotify YouTube Red Todo Pero creo que eso es algo cool De tener en la casa Como de colección O sea, tener Yo creo que si tienes como una colección De una persona así Ya puede valerte más Mucho más dinero Sí, sí, sí Obviamente Eso es Como van pasando los años Creo que pueden aumentar el valor Eso depende del artista Pero mira Aquí están las cosas Como así es posible A ver Oh, ok Pero ¿Cómo se llama? No me digan que estoy un Tarrado o retrasado Simplemente Yo no conozco De esa época Pero vale 20 dólares Esa cosa aquí Pones el disco Y luego es así Y ya empieza Y empieza a tocar el disco O sea, sí sé Cómo funciona Pero no sé Cómo se llama Solo voy a decir Que se llama Un tocador de discos Disco Disco Vamos a ver ¿Qué más? ¿A qué bocinas? ¿Pro un surround system? Bro No sale nada mal Mira las bocitas A ver En poco de una pizza Esa es una eléctrica ¿No? No tengo idea Si es eléctrica Automática No, o sea En inglés se llama Electric guitar A ver Mira Con ustedes Adriel Favela Natalia Elcano Así tocó Así tocó No, ya, ya Córtale Para todos los que cumplen años Este día tan especial Esta son Amigos Aquí Algo más importante Que este Naco Aquí hay un monitor O sea Como una pantalla Para una computadora Está en 60 dólares Es una HP Hijo de Sepa Solo Maluma sabe eso No te metes con Maluma Baby Aquí está muy muy solito iPod Nano iPod Nano Y aquí Por si te apestan las patas Si quieres cubrirlas Aquí hay muchos Muchas calcetas Muchas medias Chiles Oye ¿Quieres chiles en las patas? Está en 10 dólares Bro No sé si estás mirando videos Donde se ponen de chile Medio los chiles Oye, oye Calmado, calmado Acá hay un gato negro Es mala suerte Ese calcetín Oye Mira los de Chucky bro Están chidos Es 10 dólares Pero Yo nunca O sea ¿Quién me los va a mirar? Yo nunca La novia Bro ¿Cuál novia? Uuuu Este video se está hablando Un poquito más Vamos a apagar tu videojuego Y ya irnos Y tomar la foto De la miniatura Para clickbait Ahí está Rambo Y aquí hay unos dos Dos nacos Igual como tú y yo Tú y yo allí O ahí está el de Kiss Creo No sé Entonces, ¿qué? ¿La caja pagar eso? Sí, bro Vámonos pues ¿Qué es PS4? Ok, sí Porque eso es lo que me dame El PS3 Y no sé cómo regresar Y no sé Oh, Dios Me desculpe por eso No, no, no No, no No, no ¿Tienes un cartón con esto? No, no No, no No, no 24 dólares en 7 cents ¿Es que hay un cash credit? Ah, debe 24 dólares Pero porque agarró un dulce, ¿no? Sí, un dulce y una Y esta soda Esta vale creo que 5 dólares ¿Esta soda qué es? O 4 dólares Esta tiene una bola aquí Y it drops And it activates The mineral ring O whatever Bueno, ya salimos de la tienda Salió el total de 25 dólares Pone 25 dólares Pero como vemos Se compró el juego Y la bebida Y ese dulce La bebida Y un dulce de pollo Esta vale 4 o 5 dólares Esta tiene una bolita aquí Que al momento de caer aquí adentro Activa la agua mineral Porque es un Está bueno Te va a gustar Y pues la carne larga Porque te gusta Me gusta Y bueno, aquí se va a acabar el video Otra vez discúpenme en el pelo Ya sé que ocupa un corte Pues no tengo para ver 17 dólares por el Gran Tetaro 5 No, no En ninguno te va a conseguir Ese juego A ese precio Ni en el tianguis En el tianguis se sale más caro Usado que comprar lo nuevo Sí, es la pura verdad Es muy absurdo eso Pero bueno, yo me despido Me vemos en el próximo video No sé cuándo Porque ya saben Que yo subo una vez al mes Bro, gracias por acompañarme Ya sabes Miro un poquito oscuro ahí Y vamos a jugar en GTA Por fin juntos Aunque tú eres el pobre Yo soy el rico en GTA Sí, me vas a tener que prestar dinero De alguna otra forma en el juego Para empezar Yo no sé si se pueda Pero bueno, yo me despido Me vemos en la próxima Adiós, adiós, adiós Vamos a hackear el juego Espero que les haya gustado este video Nos vemos